La preocupación en torno a la hija de la infanta Elena crece tras lo último acontecido en la zarzuela. La entrevista que Victoria Federica concedió el pasado lunes a el hormiguero no se entonada bien en la zarzuela. Al parecer, los reyes Felipe y Leticia siguieron con atención el desarrollo del programa en el que la hija de la infanta Elena se mostró del todo resuelta. Según fuentes consultadas, Monarquía Confidencial, la charla provocó cierto malestar por ciertos temas que Victoria Federica comentó. Por ejemplo, las revelaciones sobre algunos aspectos de su vida privada. Victoria Federica explicó que contó con guardaespaldas de la Policía Nacional desde su nacimiento hasta alcanzar la mayoría de edad. Un hecho que le hizo sentir en ocasiones, un poco agobiada. Pese a esto, Victoria Federica reveló, 18 cumpleaños echó de menos a las personas de seguridad que la habían acompañado durante tanto tiempo. Los llamé por teléfono para decirles dónde estaba y que vinieran a por mí y me dijeron que ya no, explicó. Sin embargo, ahora, años después de dejar de contar con el citado privilegio, la sobrina de Felipe VI reconoció que, los adora. Incluso desveló que mantiene el contacto. A veces intentamos vernos cuando me los encuentro por ahí en otros servicios suyos. Me hace tanta ilusión que les abrazo, explicó Victoria Federica para sorpresa de muchos. Lo cierto es que, según apunta el citado medio, las palabras de Victoria Federica no se corresponden con la realidad. Los guardaespaldas cumplen su función, han aclarado fuentes próximas a los servicios policiales y añaden, ni son niñeras, ni tienen que aguantar desprecios como ha ocurrido más de una vez. Las mismas fuentes, además, han destacado que, el trabajo de protección con los hijos de la infanta Elena ha sido complicado y los agentes se han sentido incómodos. Les ¿Cómo explicar lo que siento, cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría, cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo, un amor más grande, como el que me has dado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo, de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo